No soportas que tu pareja te mienta, pero en las relaciones de pareja, a veces una mentira sin importancia es suficiente para mantener la llama de la muerte. ¿Y si la verdad tuviese un precio? ¿Le dirías a tu pareja todo lo que piensas realmente? Oye, mira, yo es que así no veo nada. Si vamos a hacer esto, lo hacemos a lo grande. Mucho mejor. Mucho mejor.